Muy buenos días a todos y todas, desde el despacho presidencial les saluda el presidente Colón. Muy buenos días, hoy es un día 9 IC, en el calendario maya es el día del viento, el día del gavilán también, así que es un buen día. Hoy vamos a platicarles de varios temas, pero sobre todo del recurso agua. El agua es uno de los cuatro componentes fundamentales de nuestro planeta, agua, tierra, viento, fuego. Y vamos a hablar porque creímos importante iniciar un proceso de concientización sobre la utilización del recurso agua. Guatemala es un país que tiene todavía inmensas cantidades de agua, pero no la hemos administrado bien. Las fábricas de agua las estamos dañando, las fábricas de agua en términos generales son, cuando uno ve las nubes muy pegaditas a la montaña es porque están fabricando agua. Esa agua se filtra a través de las montañas y genera los mantos freáticos. Pero ahora los mantos freáticos en su inmensa mayoría están contaminados por un inadecuado uso del agua. Así que hoy será el tema del agua. También compartir con ustedes que tuvimos en la República de Chile muy agradable la visita. En la República de Chile hubo varias actividades importantes, la principal era el Foro de las Américas de la Competitividad. Estaban todos los ministros de Economía, todas las comisiones por la competitividad en cada país. Hubo una presencia bastante grande. Y también estuvimos, visitamos la CEPAL. La CEPAL es una agencia de Naciones Unidas para América Latina y todo el tema económico, etc. Así que también estuvimos en una visita oficial al gobierno, una reunión muy agradable con la presidenta Bachelet. La presidenta es una presidenta increíblemente dinámica, tiene el 72% de aceptación ya prácticamente en el final de su periodo. Y platicamos de temas importantes. Se va a fortalecer el apoyo de Chile en temas de seguridad, en temas de nutrición, en temas de desarrollo rural. Tiene un programa bastante, ya que tiene 40 años y que está bastante maduro. Y hoy tenemos, hemos invitado y tenemos aquí agradablemente a ser vicepresidente, al doctor Rafael Espada, para platicar del tema del agua. Muy bien, gracias por pintar la cancha, diríamos comúnmente, presidente, para la discusión del día de hoy acerca de este tema tan valioso y tan importante como es el recurso hídrico. Muy buenos días, presidente. Les acompañamos además también Carlos Menocal y Ronaldo Robles. Les agradecemos a TGW por encabezar esta transmisión. También a la Federación Ecuatemalteca de Escuelas Radiofónicas y a las radios privadas y sistemas de cable privados que enlazan este programa a través de la radio, a través de la televisión y que nos permite llegar hasta sus hogares para compartir el conocimiento del presidente y sus puntos de vista acerca de la realidad nacional. Hace falta comprender justamente eso que usted decía acerca del recurso hídrico, de cómo funciona y de cómo a veces hay situaciones paradójicas. El año pasado, y ustedes recordarán, Guatemala padeció una fuerte cantidad de lluvias y fue el año donde más lluvias hubo en los últimos 30, causando inundaciones en distintos departamentos del país, quizá las más relevantes fueron las sucedidas en el departamento de Petén, pero ahora este año el fenómeno es completamente distinto. ¿Cómo se puede prever en este momento la situación actual, cómo se explica además la situación del corredor seco, que está caracterizada por una disminución importante de las lluvias, pero que se agrava justamente por el mal uso del agua? ¿Cuáles son las acciones que se pueden emprender en este momento, presidente? Y compartamosla, por favor, con la población en términos de proteger nuestros recursos hídricos, aprovecharlos mejor y lógicamente utilizarlos para hacer un país más productivo. Bueno, la mejor forma es manejar el recurso de una forma racional y una forma moderna. El agua es fundamental para la vida del hombre, para la salud, para la nutrición, etc. Y tenemos que desarrollar toda una cultura de administración y uso del sistema de agua. Nosotros estamos sufriendo, realmente ahorita estamos sufriendo el efecto del fenómeno este del niño, que es un calentamiento de la superficie, del océano, y eso provoca una distorsión en los momentos de precipitación, en los periodos de precipitación. El año entrante es casi seguro que venga la niña, que es al revés, que es un enfriamiento, pero también produce un cambio en los periodos de precipitación. Yo creo que aquí juega un papel fundamental para empezar la juventud. La juventud debe estar muy consciente que el recurso, y aparte, no está, y aparte, por su modo libertario, es que yo invitaría a los movimientos de juventud involucrarse seriamente en el proceso, en este proceso que estamos sufriendo, el cambio climático, donde estas lluvias descontroladas, solo para dar un ejemplo, en el mes de junio del año pasado, llovió 21% más de lo normal. Como tú decías, Ronaldo, llovió más que cualquiera en los últimos 30 años, y este año tuvo un déficit del 3%, pero en el caso de julio, por ejemplo, hubo un exceso de lluvia del 94%, o sea que llovió el doble de lo que se suponía que llovía en julio, y este año ya tuvo un déficit del 17%. En el mes de agosto, el año pasado, llovió un 118% más, o sea, el invierno más fuerte que hemos tenido en los últimos 30 años, y este año tenemos un déficit del 13%. Entonces, eso lo que indica es un descontrol climático. Nuevamente, a la juventud, y yo estoy seguro que para los ciudadanos y ciudadanas que tienen menos de 30 años, ya no lo vieron, pero los que tenemos más de 40 años, han despasado unas parvadas de pájaros que se llaman los azacuanes. El azacuan huye de la lluvia, y entonces cuando los azacuanes pasaban sobre la ciudad o sobre los municipios, como que eran parvadas enormes, todos sabían que la lluvia venía en menos de 24 horas. El otro día, con sinceridad, estábamos en el Pacífico, pasaron los azacuanes a las 8 de la mañana hacia el sur, y a las 2 de la tarde venían de regreso hacia el norte. Eso quiere decir que ya no hay un periodo de lluvia permanente. Y en el minuto, en la...